Todas las mañanas veo una ancianita muy desesperada Preguntando por su hijo, pero ella no sabe Que fue reo ausente, se lo capturaron y lo condenaron Oiga señor juez, no pongo disculpas No pido perdón, pero le suplico que venga mi madre Yo quiero mirarla, besar sus ojitos que tanto han llorado Guardar en mi mente, su rostro bendito Que yo he marchitado y sola he dejado Esta noche en su salda se oye un lamento El tema que hay en su salda se oye un lamento Oiga señor juez, no pongo disculpas No pido perdón, pero le suplico que venga mi madre Yo quiero mirarla, besar sus ojitos que tanto han llorado Guardar en mi mente, su rostro bendito Que yo he marchitado y sola he dejado Nadie está libre, todos tropezamos Carcel y hospital, cubren nuestras eras Pagaré mis culpas Y estaré a tu lado, para así adorarte Y nunca dejarte Esta noche en su salda se oye un lamento Esta noche en su salda se oye un lamento Esta noche en su salda se oye un lamento Esta noche en su salda se oye un lamento El amor por quien yo tanto he sufrido Anda perdido allá en la montaña Siento que ya abandonó mi cabaña Porque dice que yo no lo he querido Cuando se oculta allá tras los cerros Y se oye un susurro de lo izquierdo Tienes que regresa ya mi morena Pero solo son las brisas del valle Dicen que de tarde la oye encantando Cerca de la vereda de los palmares Dicen que de tarde la oye encantando Cerca de la vereda de los palmares Otros dicen que la han visto llorando Llorando de pena por sus pesares Otros dicen que la han visto llorando Llorando de pena por sus pesares El amor por quien yo tanto he sufrido, anda perdido allá en la montaña Siento que ella abandonó mi cabaña, porque dice que yo no lo he querido Cuando Choco oculta allá tras los cerros, y yo oye el susurro de noche herbal Pienso que regresa ya mi morena, pero solo son las brisas del valle Pienso que regresa ya mi morena